El Evangelio de San Lucas capítulo 5 Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Conociendo a Jesús sus pensamientos, les replicó, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que de este evangelio tan profundo, tan hermoso, nos quedáramos sólo con dos aspectos. El primero de ellos es el siguiente, míralo bien. Aquellos hombres que traían al paralítico, al no poder entrarlo por acá, pues lo van descolgando desde el tejado, pero es un detalle importante, lo dejaron delante de Jesús. Y luego Jesús hizo el resto, el perdón, la sanación, la liberación, la casi vuelta a la vida de este hombre. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde colocar a los demás ante Jesús y dejemos que Él haga el resto. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que ores por los demás, que ores por tus hijos, por tus padres, que ores por aquellos que se encuentran de pronto en dificultad. Ponlos ante Jesús. Por eso es tan importante la oración ante el Santísimo. Jesús, aquí vengo a ponerme yo como pobre paralítico, pero también a poner a las demás personas que necesitan de ti. Y deja que Él haga el resto. Perdón, sanación, alegría. Y el segundo aspecto que quisiera que no pasara de largo es precisamente el premio a dejarse ayudar. Este hombre se dejó ayudar de los que lo trajeron y mira lo que consiguió. Qué bueno que nosotros nos dejemos ayudar de aquellos que nos aconsejan el bien, de aquellos que nos invitan al bien. Qué bueno que nos dejemos ayudar de papá y mamá que hacen el pesebre y me invitan a orar junto al pesebre. Que yo me deje invitar de mis vecinos que me dicen, hagamos una Navidad cristiana en oración. Señor, gracias por curar al paralítico. Yo me presento ante ti. Sáname, Señor. Y al mismo tiempo me dejaré ayudar de la Iglesia que siempre me trae a tus pies. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Amén.